La muestra de fotos la organizamos de la Comisión Asesora Local con la idea de difundir lo que es la flor y fauna nativa y difundir un poco lo que es nuestros proyectos también. Nuestras funciones dentro de la Comisión están establecidas por lo que es la Secretaría de Ambiente de la provincia y es lo que es la parte de difusión y participación y velar por lo que es el cuidado de la isla del puerto que es un área natural protegida. En esta muestra la hemos juntado de la Comisión Asesora Local con el Club de Cerro de Aves e invitamos también a algunos fotógrafos locales para mostrarle un poco la flora y fauna, sobre todo lo que hay acá en la isla lo que pueden ver acá en la isla y en esta zona de la costa del río para tratar de mostrarle a la gente y sobre todo a los más jóvenes acercarlo a lo que pueden encontrar, a lo que pueden ver y disfrutar y como decía ella, a lo que tenemos en nuestra isla que es una reserva y que para lo que nosotros estamos trabajando es para que la gente se pueda acercar a la reserva y tenga un lugar físico, un centro de interpretación ambiental, senderos un lugar donde puedan disfrutar y aprender, sobre todo los más chicos y poder hacer educación ambiental tenemos una gran oportunidad de tener una reserva urbana muy cercana y de fácil acceso como va a ser esta con un puente con una infraestructura importante a nivel turístico pero no nos olvidemos que es una reserva y que nos corresponde a todos usarla y disfrutarla y cuidarla Nosotros estamos pidiendo también a través de esta muestra que la gente que esté interesada en que exista una reserva con estructura, con pasarelas, con un centro de interpretación ambiental desde donde hacer actividades de educación y también como un espacio para nuclear las actividades de ecoturismo nos ayude, que colabore, que opine en lo que es el Facebook de la Isla del Puerto Comisión Asesora Local Isla del Puerto, así lo pueden ubicar y bueno, que opine, que es lo que piensa, si está de acuerdo vamos a subir algunas imágenes de lo que es nuestro proyecto y bueno, esperando que la gente se sume y colabore Nosotros somos un grupo de aficionados a la observación de aves de la ciudad de Concepción del Uruguay nos llamamos, nuestro club se llama Guirapirá que significa Martín Pescador en Guaraní y si bien venimos, cada integrante viene de distintas disciplinas la idea es trabajar sobre la conservación del medio ambiente Esa es la idea para empezar a utilizar una herramienta que no la teníamos y no está en la ciudad que es la observación de aves es una industria que, llamémosla turística llamémosla ecológica pero en fin, una industria que se maneja dentro de lo que sería el ecoturismo y el cuidado del medio ambiente nosotros lo que tratamos de hacer con esto es transmitírselo a la mayor parte de gente posible ya sea a los niños, ya sea la gente grande, el turista y a todo lo que se pueda llegar Queremos aprovechar esta instancia para invitar a los chicos el día 29 de septiembre vamos a hacer una salida en el parque de la ciudad así que invitamos a los niños a las 9 de la mañana vamos a hacer un recorrido que durará dos horas aproximadamente para que vengan y participen